hola gente cómo están espero que estén muy bien en el vídeo de hoy quiero mostrarles una herramienta linda e interesante en este caso es una herramienta que tiene más o menos un año de uso bueno como varios de ustedes saben a los que no saben les comento yo tengo un taller de servicio de herramientas eléctricas y este taladro vino para para un servicio de rutina bien donde le hacemos una limpieza por dentro engrasamos los componentes que haya que engrasar y revisamos los componentes eléctricos quiero esto lo quiero hacer a modo de review más allá de que no es una herramienta nueva para mostrarles la calidad de los materiales y el funcionamiento este taladro ahora voy a acercar para que vean la placa es un taladro perforador y percutor de 800 watts con un máximo de 2700 rpm y 51.000 golpes por minuto con la función de golpes trabaja con velocidad regulable giro para ambos lados es decir la inversión en este caso es electrónica del giro la palabra que empieza con r no me la recuerdo en el caso de en el caso de los bosch todo lo que tenga la r y la e significa esto que gira para para ambos lados no solo para la derecha que es donde se perfora y donde se atornilla reversibles la palabra bueno vamos a darle una probadita ponemos en función de la velocidad es variable irreversible como les estaba comentando en este caso la sensibilidad la velocidad del gatillo que es el interruptor y que a la vez es el potenciómetro es excelente como pueden ver como pueden ver la refrigeración es muy importante es muy importante en este caso y se lleva a cabo de una manera óptima simplemente con darle un toque acá destrabamos el bloqueo y lo apagamos giro para el lado contrario y la ver la función de golpe al revés no va así no perdón para acá ahí se estarían efectuando los 51 mil bits por minuto bueno gente espero que les haya gustado los principales competidores los principales competidores de este taladro son el bosch gsb 16 re con 50 watts menos y bueno también hay una versión de 680 watts que no tiene el cabezal de metal sino que es completamente de plástico también es una buena opción pero este por ahí es un poquito más recomendable especialmente por esto que les estaba mencionando espero que les guste no se olviden de suscribirse para estar atentos a nuevos videos y que les haya servido hasta luego hasta luego